Hola hormiguitas, me llamo Olga y esto es la hormiguita lectora Y yo soy la hormiga reina Y hoy os traigo el wrap up de los meses de septiembre y octubre ¿Os dais cuenta de que si subo este wrap up antes de que termine diciembre? Oficialmente estaré al día con ellos Porque entonces el de noviembre y diciembre los haré juntitos en cuanto termine diciembre Porque obviamente tengo que sacar todos estos resúmenes de lectura Antes de que haga mis listas con los mejores, peores y libros más sorprendentes del año ¿Verdad José Juana? Claro, claro Tú sabes que estos wrap ups son esos, pues resúmenes de lectura que he tenido en los últimos meses Solo tengo cuatro lecturas A lo mejor para la persona media cuatro lecturas en dos meses está más que correcto Pero claro, tú comparas esa cantidad de lecturas con lo que yo he leído en toda la primera mitad del año Y verás que leí mucho más De todas formas, son cuatro libros con los que he disfrutado, baby Así que quédate y a lo mejor encuentras una completa navideña No te olvides de suscribirte y también de darle a la campanilla Bueno, lo tienes aquí debajo, ¿verdad? Para que no te pierdas ningún vídeo mío ¿Os gustan los resúmenes de lectura? A mí la verdad es que me encantan, me encanta verlos No sé por qué me cuesta tanto grabarlo Wrap up de septiembre y octubre Wrap up de septiembre y octubre Wrap up de septiembre y octubre 2019 Y por fin me pongo al día con mis wrap ups El primer libro que me leí fue Toda la verdad de mis mentiras de Elizabeth Benham Es el primer libro que he leído de esta famosísima autora Que vende millones y millones de libros de amor romántica adulta Y que yo iba así como con un poquito con la cejita alzada, ¿verdad? Como que no tenía claro que me iba a gustar Pero oye, me ha gustado, ha estado entretenido Me ha gustado el mensaje sobre quererte a ti misma Y sobre lo dañinas que pueden llegar a ser las mentiras Te enseña un grupo de amigos y de amigas Te enseña las relaciones tóxicas y las critica También he sabido abordar la estupidez humana Y cómo nos autoboycoteamos a veces Cuando queremos hacer algo y no lo hacemos Porque nos ponemos excusas de lo más absurdas Esta que está aquí es la primera, ¿eh? Que lo hace, que yo tengo consejos para todos Pero yo para mí misma no tengo un solo consejo Si yo siguiera mis propios consejos Ahora mismo mi vida estaría ya resuelta Pero como soy una melona, pues... Mi madre, la crisis existencial que he tenido en un momentito aquí Vamos a ver, el estilo de la autora es muy sencillo Es muy directo No se va a ganar un Pulitzer por su refinada prosa Pero vamos, cumple su función al máximo O sea, es una historia donde ves el punto de vista de la chica En primera persona de manera muy sencilla Que te mete directamente en su cabeza, ¿verdad? Lo ves como algo muy cotidiano Así que yo creo que es un estilo que funciona muy bien Esta es la historia de un grupo de amigos Que se van de despedida de soltera porque una de ellas se va a casar Y claro, todos ellos guardan secretillos Y luego la protagonista, Coco, está de toda la vida enamorada de su compañero de piso Y entonces él también va Y también va la ex de su compañero de piso Y también hay drama con el resto de sus amigos Y con el propio ex de Coco Y bueno, ahí se crea el dramilla Si queréis una historia de amor adulta, ligera y demás Pues es entretenida y os la recomiendo Antes de seguir a mí como amiga No te olvides de darle a suscribirte Y también a la campanilla para que me apoyes un poquito Que he mirado las estadísticas Y hay como un 60 o un 70% de la gente que me ve que no está ni suscrita Pero, ¿qué te echo yo? A ver, ¿qué te echo? ¿Por qué no te suscribes? Love me Que YouTube me ignora El Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue el segundo audiolibro que escuché en este wrap-up, ¿verdad? En septiembre Y está narrado por Pablo López Aunque creo que hay muchos más narradores ahí Escrito por Robert Louis Stevenson, por supuesto He dicho antes el narrador del audiolibro que el escritor del libro, ¿sabes? Bueno, pues está muy bien producido De hecho, es un audiolibro que recomiendo mucho Si nunca te has metido en este mundillo del audiolibro Además, está tan bien hecho que en un momento me puso tan nerviosa Que tuvo que pararlo e irme a dormir Porque si no, iba a tener pesadillas Toda la trama es un poco locura, ¿verdad? Y es original, aunque todos ya la conocemos un poquito, ¿verdad? Porque quieras que no tienes cierta idea de qué va, ¿no? Porque está el Dr. Jekyll y Mr. Hyde Y tú sabes más o menos qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay un señor ahí que da yuyu por la calle Que hace cosas feas, 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 ¿verdad? Entonces tenemos que descubrir quién es Y está relacionado con el Dr. Jekyll El autor explora aquí las distintas facetas Las distintas facetas del ser humano Desde nuestras partes más bondadosas A nuestras partes más oscuras Y además me encantó la ambientación Robert Louis Stevenson Nos retrata ese Londres del pasado A la perfección, claro Él vivía allí Esos grises, ese tono lúgubre Hasta los olores Maravilloso Es un libro que te mete directamente en su mundo Y que un poco te aterroriza The Wolves and the Wolves De Neil Gaiman Es el segundo trabajo del autor que leo Que creo que es Los lobos de las paredes en español Me lo leí en la época de Halloween Y me vino muy bien Porque es una historia que da un poquitito de yuyu Es una historia infantil En el que hay una protagonista Una niña, ¿no? Que está en la casa con su familia Y escucha ruidos extraños en las paredes Y ella insiste en que hay lobos en las paredes Y la familia, no, no, no ¿Qué va? Sí, sí que hay lobos en las paredes Y así, esa es la locura, ¿verdad? Del libro Pero, no sé, es que es muy gracioso Además, la niña, por supuesto, es la más lista de la casa Es que es eso Neil Gaiman lo que escribe es como muy gracioso Pero al mismo tiempo da yuyu Por lo menos esto que lo comparo con Coraline Y es que más o menos para mí me da esos mismos feels, ¿verdad? Y nada, como relato Está fantástico Narrado por el propio autor en el Storytel Y el último libro que me leí fue Los jóvenes de la élite de Mary Lou Mira, amigo Ritz, pongo lo primero Me sangre el corazón, Josefina Porque se me había olvidado que el libro había terminado de una manera Que me dejó así Quiero más Y lloro Es un libro que me leí justo después de Seis de Cuervos De Leigh Bardugo Y que al principio pensé que esto no le iba a hacer ningún favor Y es verdad Porque al final Leigh Bardugo, el de Seis de Cuervos Como calidad literaria es mucho mejor, ¿verdad? Se nota que Los jóvenes de la élite Es como más juvenil Y la prosa no se cuida tanto Pero poco a poco se va como Volviendo mejor Te engancha más Tiene como un final muy sorprendente La protagonista es más oscura De lo que nos tienen acostumbrada Porque está en un mundo Donde ella tuvo una enfermedad en su momento Que la dejó con habilidades especiales Igual que a un montón de gente Y además con alguna deformación en el cuerpo Y entonces en este mundo A este tipo de niños Que han sobrevivido a esta enfermedad Los persigue una inquisición ahí medio chunga Pero ella se une a un grupo rebelde Es verdad que algunos personajes secundarios No están del todo perfilados Y la construcción del mundo Pues mira, hija mía No es la mejor Pero es un libro apasionante Y fácil de leer Que a priori parece la típica historia Pero que la autora Le supo dar un giro muy guapo Y por eso es que me encanta la protagonista Porque no es la típica buenaza, ¿verdad? Porque realmente la han maltratado Toda su vida A cuenta de esta malformación que tiene Que en realidad lo que le falta es un ojo Ella, claro No es una flor delicada No, mi niña Se va viniendo arriba Poco a poco Y yo Fan Y bueno, me enamoré el personaje de Enzo Me recordó un montón También a Tommy De Peaky Blinders Así que bueno Si os gusta ese rollo Y estoy deseando leer La Sociedad de la Rosa Y no puedo estar más feliz De que toda la trilogía Esté allá afuera He esperado a leer Los Jóvenes de la Élite Cuando toda la trilogía Está publicada ¿Soy la chica más lista del mundo? Yo creo que sí No te olvides de suscribirte Por aquí Dale Josefina Y tampoco te olvides de ver Más chupi videos míos Por este ladito de aquí Por encima te dejo mi Facebook Y por debajo te dejo mi Twitter Y mi Instagram Thank you Yo 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 Gracias por ver el video.